M4 le va a disparar, no le va a disparar, en la que tiene la altura son ella, en la zona de desarrollo, así que la Forsyck, la afortunadamente, se van a llevar la partida, y que saben aprovechar la zona que le acaba de salir, ajá, la Forsyck, son en los 17, y son en los que tienen todas las posibilidades de llevarse la partida, de Viquel, y se van a llevar la partida, la partida, buena buena chica, nena, para la chica de Forsyck, muy, muy, pero muy bien, la chica de Forsyck, llevándose esta partidota, muy bien, Viquel, pero que tremenda cantidad de kill, mi amigo, déjame contar, 18, 26 kill, 26 kill, mi amita querida, Forsyck con todo estuvo en Viquel, llevándose todo lo que se movía, felicitaciones a Nachita, Don't Sleep, Ingrid y Tani, por llevarse la partida de Viquel.